Buenos días, acá va a ser el quinto emperador y hoy os traigo la review del capítulo 1062 Un capítulo el cual, bueno, la verdad que me dejó un poco confuso al final, ¿vale? Me tenía un poco, un día un poco de estos que tenéis día tontos, peso y demás Y me costó entenderlo un poco, estuve un poco tonto la verdad en ese capítulo Y la comprensión lectora brilló un poco por su ausencia Entonces al principio del capítulo no me terminó de gustar, al terminar de leerlo Pero luego realmente sí que ya me convenció más, estuvimos hablando, analizándolo y demás Y es cuando ya abrí un poco los ojos y concluí que efectivamente es un bastante buen capítulo Y con cosas muy interesantes que dan a pensar un poco cómo puede ser la mente de Vegapunk Sobre todo el capítulo iba a consistir en eso, ¿de acuerdo? Os comento una cosa, Nakamas, y es que ando muy mal de tiempo en este fin de semana Entonces no voy a poder traeros la review al uso de toda la vida en mi setup con el de tamaño real y demás y todo eso Pero sí que quiero traeros una review de una manera u otra, ¿vale? Entonces en el directo anterior, en el directo leyendo el capítulo Normalmente suelo leer el capítulo y cortamos En este caso quise alargarlo más, quise analizar cositas, detalles, las cosas más puntuales Y en este caso salió cositas muy interesantes, análisis, reflexiones interesantes del capítulo Con lo que ya que no puedo traeros la review al uso de toda la vida Pues en este caso he traído ese análisis que hicimos, ¿vale? Lo llamaremos review igual igual Porque trata básicamente una review, no vamos de principio a fin Pero sí resaltamos las cosas más interesantes, teorizamos un poquito Los Nakamas aportaron datos muy interesantes con lo que en este caso Y pidiéndoos muchas disculpas, no puedo traer la review de toda la vida A partir de la semana que viene volverán, prometidísimo Pero esta semana tenemos esto, algo así como una pseudo-review, ¿de acuerdo Nakamas? Así que antes de empezar me encantaría pediros como siempre Que vayáis ahí debajo al botoncito de suscripción Me apoyáis un montón, es una suscripción gratuita, no cuesta nada Y al Tito Quinto le ayudáis muchísimo Así que si me queréis dar la oportunidad estaré eternamente agradecido ¿De acuerdo Nakamas? No me enrollo con esto Vamos directamente a ese fragmento del directo Donde nos pusimos a analizar los detalles más importantes Aterrizar un poquito y a darle caña, ¿de acuerdo? Vamos a ello Este capítulo ha sido muy confuso y no me ha gustado No me ha gustado mucho O sea, es como un poco raro y confuso O sea, hay cositas guays, en plan eso Que ahora el CP0 vaya a ir a... Hay head y tal y puede haber un Luffy contra Luchi Aunque bueno, ahora mismo Luffy se folla a Luchi Entonces eso sería un poco raro Parece que los tiros son porque el gobierno quiere encubrir lo de Lulusia Vale, eso muy bien entendido Trujol Puede ser un rollo que no directamente que de verdad Vegapunk tenga que ver con Lulusia Aunque haya sido I.M. claramente El gobierno quiere echar la culpa a Vegapunk Para encubrir a I.M. y al arma y toda la movida, ¿vale? Y si es así ya me agrada más Pero bueno, esto también me ha descolocado mucho Lo de que Vegapunk se haya dividido en esto A mí me gustaría que haya un Vegapunk único y que sea un puto genio, ¿sabéis? Entonces eso me ha descolocado un poquito Yo lo siento por el CP0 Serán muy buenos estos de aquí Estos tíos de aquí abajo El antiguo CP9 serán muy buenos Pero es que es imposible que ahora Kaku pueda enfrentar a Zoro O sea, es que es imposible Ahora mismo Luchi es que no es rival de Luffy O sea, Luffy antes de despertar el Yard 5 Ya estaba dando un buen combate a Kaido O sea, Luchi se pone enfrente de Kaido Y Kaido aniquila a Luchi O sea, es que es imposible No le veo ningún sentido a esa clase de combate, la verdad Bueno, está bien lo de hologramas Porque es como que espantan un poco a los enemigos tal vez, ¿no? ¿Te fijas? En el fondo de ese plano pone SSG SSG es como la unidad Al final no resulta ser el arma que va a sustituir a los Ichibukai Esos son los serafines El nombre, eso, como el nombre de... Como el nombre de todo Como el nombre de la organización El conjunto de todo esto Es el SSG Toda esta invención y esta fumada Vegapunk solo es uno Pero creó a los demás para tener ayuda Es lo que tiene pinta Lo que más me interesa Una de las cosas que más me interesa Es lo de la pregunta Vegapunk Aquí, oye Vegapunk Tengo una petición que hacerte ¿Puedo? Una petición Es que no es una pregunta, ¿eh? Es una petición ¿Tendrá que ver algo con Quina? Curar las Smile Bueno Curar las Smile A Zora le molesta mucho, ¿eh? Instálame un GPS Y los guantes puede ser una nueva forma De golpear a las logias sin usar Aki Confirmamos que los Mujis que no tienen Aki No lo tendrán Una forma de golpear a las logias Sería interesante Para poder tener un power up En los pringaus inútiles que no tienen Aki Pero no lo creo por la explicación que se da Guantes de presión fotónica La luz puede actuar de tal manera O sea, es como que consigue golpear a la luz Digamos, ¿vale? Un holograma es luz Y por eso puede golpearlo O sea, un usuario de la arena Como Crocodile Es arena, no es luz Entonces no consigue convertir ¿Sabes? Esos guantes de presión fotónica No consigue convertir la arena en algo tangible Es la luz En todo caso con Kizaru Podría funcionar Pero bueno Que no pase desapercibido lo de Whole Cake Realmente es Aokiji Ya, lo del... Cierto, lo del título del capítulo Esto a mí me ha dejado muy... Muy curioseado Que esté todo... Todo... Todo Chocolate Town Aparentemente congelado Es que, claro En blanco y negro no podemos verla del todo Pero tiene toda la pinta de ser congelado Porque se ven como estalactitas Se ve como ese vapor Ese bao Que se da cuando algo está muy frío Es que las dos opciones que hay es O congelado O petrificado Rollo el gas ¿Os acordáis el gas de Punhazar, no? Que emitía Smiley El Shinokuni Que iba como petrificando a la gente Es la otra opción que veo Pero claro Cizar Clown no anda por ahí en principio Y aparte Cizar Clown no tiene ese poder Si puede dividir personalidades ¿Por qué no unir, no? Y Kurohige siempre se ha dicho Que tiene un cuerpo extraño Dicho por el propio Marco Y Ace dijo que Kurohige Ha vivido el doble que una persona normal Esas son cosas muy raras Y muy turbias Entonces Que sea un experimento Pues oye No es ningún descarte Ahí sí que estoy contigo Wilsack Puede Cabe la posibilidad Lo de este cap Me ha recordado un montón Afuma Con los pecados Yo creía que iban a ser los pecados Pero más bien tiene pinta de ser Como Las cosas que Hacen A una persona un genio ¿No? Puede ser O como las cosas que hacen Que Que la ciencia tire pa'lante O algo del estilo ¿No? O sea algo así como La mente de un genio Puede tener todas estas cosas Y Oda las ha dividido O sea Oda no Vegapunk Por un lado el deseo ¿No? El deseo de descubrir cosas De crear De tal La ira puede ser Como la frustración O la ira es la que O sea la frustración De no descubrir cosas O de no conseguir avanzar En tus experimentos La ira también puede ser Un poco Lo que te hace Llevar A crear otras cosas Luego el saber Pues bueno El saber pa' la ciencia Y pa' crear cosas Pues obvio ¿No? La idea Es de lo más importante Sin una idea No hay algo que llevar a cabo En un procedimiento La maldad También puede ser La maldad y la ira Van un poco como de la mano Y la lógica Es al final Pues la herramienta principal Con la que las ideas nacen Y se llevan adelante Vegapunk Como genio Como cerebro Y mente pensante Ha dividido Las cosas Que más tiempo le ocupan Si las divide En Como digamos En liberarse de su cerebro Vegapunk Queda como una persona Tranquila En muchos aspectos El serafín no tiene el pelo blanco Hostia es verdad Y no tiene fuego tampoco Apuesta Puede ser un fallo de Oda Simple y llanamente ¿No? Un fallo del dibujo de Oda Este arco Tiene muy buena pinta La verdad que Me emociona Porque es un arco muy diferente Un arco Digamos Como una versión renovada De lo que pasaba al principio ¿Recordáis One Piece al principio? Esos arcos del principio Donde Todo era como una aventura Que no sabías que iba a pasar En la propia isla Estando en la propia isla Tú no sabías que iba a pasar ¿No? No es como en One O en Whole Cake Donde ya hay como objetivos claros ¿No? Derrotar a Kaido Ir a por Sanji Para rescatarlo de Whole Cake Y no sé qué Coger los Root Ponegliff de paso Aquí No sabemos qué vamos a hacer O sea Es algo totalmente nuevo No sabemos nada O sea Bueno Sí Bonnie quiere ir a donde Vegapunk Vale Primero hay que encontrar a Vegapunk Si resulta que hay un Vegapunk Más allá de los Divididos En esas clases de pensamientos Para mí Es muy interesante Porque recuerda un poco A esa aventura del principio De no saber qué va a pasar Ni tan siquiera En el siguiente capítulo Porque no hay ni tan siquiera Un objetivo claro todavía Y además Es como una versión mejorada De lo del principio Porque si os fijáis Antes pues Oda metía lo que podía ¿No? Pues podía meterte dinosaurios Podía meterte gigantes Cosas curiosas Cazarrecompensas tal y cual Pero es que ahora Estamos en un momento tan avanzado De la serie Con tantos personajes tan importantes Como el Cyperpulsero Que se está acercando Y el gobierno mundial También que anda por ahí La marina Que va a tener presencia Porque Kobe Perdón Kobe no Tashiki y compañía Están cerca de esta isla Vegapunk O sea Tantos personajes Que al principio no existía Que te está creando una isla Como al principio Pero Con una gran diferencia Y es que tiene los recursos actuales Y eso hace que este arco Pueda ser Un arco increíble Un arco muy diferente Y un arco Inédito Digamos Que nunca se ha visto antes ¿No? Una especie como de Thriller Bark Digamos O sea De otro rollo O sea Thriller Bark Era temática zombie Temática miedo Esta es temática tecnología Pero súper diferente De momento Solo hemos visto robots De chicas jóvenes Si Vegapunk Finalmente es un señor mayor ¿Crees que cree robots Con esa imagen Para recordar A algún familiar Que perdió Y no pudo salvar Por no tener conocimiento suficiente? Hostia Ahora que lo dices Es verdad Pero ahora que lo dices Si ¿No? Ah bueno El 01 si que parece tío El que se ve como de espaldas Pero bueno Parece tío Quiero decir Realmente puede ser una tía Con un casco Y ha tomado por culo ¿No? Es verdad que todos son tías Es verdad A ver Pueden ser muchas cosas Chauda le sale de la porunga Hacerlo así y ya está Por meter más personajes femeninos Medianamente interesantes en One Piece Que la verdad que escasean bastante También puede ser una opción No lo sé No lo sé No lo sé Quinto El 01 con el casco He leído que puede ser parecido a Sora El que se presentó con el Germa Devil Six El guerrero del mar Sora ¿No? Pues es interesante eso la verdad Es un detalle bastante interesante Pero no lo sé El 01 será más importante que los demás Yo creo que no Si os fijáis El número 1 Shaka ¿Vale? Está basado en Buda prácticamente Buda es una persona Que entre otras clases de reflexiones Si no recuerdo mal Consiguió llegar a una conclusión Que era la de que No hay que tener deseos Para ser feliz ¿Vale? Es la forma un poco del budismo ¿No? De buscar la felicidad El budismo no tiene como tal Un cielo Ni un nada del estilo Si no recuerdo mal Sino que es más bien Una forma de buscar la felicidad De centrarse En conseguir la felicidad Esta persona se considera un sabio Una persona sabia Siddhartha Gautama O bueno Shaka en este caso Con lo que tiene toda la pinta De que Lo que hemos visto en este capítulo Va a ser un poco la dinámica total ¿Vale? Estos 6 personajes Están conectados Entre sí Se comunican Saben que están haciendo Uno el otro y tal Entonces Shaka El número 1 Tiene toda la pinta De que va a ser La mente pensante de todos Quien pone efectivamente Como pone ahí entre paréntesis La lógica Entonces va a ser Quien maneja de una manera A todos los demás Tiene una pinta bastante interesante Esa A nadie más le ha arañado La billeta En la que sale Luffy dibujando Que se parece a Rocks Lo he pensado antes Lo he pensado antes Nakamas Si que Si que tiene un aire a Rocks Pero bueno Realmente no creo que Que tenga que ver con Rocks ¿Vale? O sea es A mí me ha recordado más A un GR5 Pero sin 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 el pelo Lo que sí que es verdad Es que es curioso Que salga vapor Con la forma del Nika Rocks tenía la Gomu Gomu Confirme ¿Os imagináis? Quinto ¿Acaso se viene full fight? 6 robots Más 3 del CP0 Más un serafín 10 mugiwaras El serafín es que lo veo tanto Pa' Llego el riboni De haber De haber combates En este arco Que puede ser un arco sin combates Eso también sería interesante Un arco sin combates Puede darse Creo que no ha habido En todo Bueno Zou a medias Zou sí que hubo combate Pero en el pasado En el presente Ha habido algún intercambio De golpe tonto y tal Pero no ha habido No ha habido nada así Lo que dice Alex Un arco político Un arco político En One Piece Sería muy top Y muy rico Y muy interesante Nakamas Porque Estaríamos metiendo Cosas que en One Piece Están muy al día A mi me gustaría Un arco En el que no haya combates Que sea todo trama Y todo político Efectivamente Y aquí en este arco Tenemos una posibilidad ¿No? Un arco donde está Vegapunk por un lado El gobierno mundial Que quiere cargarse a Vegapunk Para echarle la culpa De lo de Lulusia Es decir Una guerra fría Correcto Alex Una guerra fría Tener que aliarse con el CP0 Y es Worden Hachinosu Porfa El CP0 Que Luffy no dice que no A nada tampoco Un poco raro Luffy aliándose con el mayor Enemigo de Luffy Que es el gobierno mundial Realmente No Kurohige O sea para Luffy El mayor enemigo será Kurohige Pero ideológicamente Y a niveles generales De la serie Realmente el enemigo Más enemigo de Luffy Es el gobierno mundial Porque es quien le coarta La libertad de todo Luffy quiere ser libre Y el gobierno mundial Es quien coarta libertades Censura Calla Y de todo Kurohige como tal No quita libertades a Luffy Kurohige es enemigo natural De Luffy Por ser Piratas Pero realmente el mayor enemigo Es el gobierno mundial Y por ende también el CP0 Con lo que que sea Alien Me chirriría un poco Pero bueno Yo creo que no va a haber Enfrentamientos tal cual Enfrentamientos Oda ya ha tenido mucho en Wano Ahora puede meter Mucho aspecto de eso Político Avanzar mucho En la trama de Vegapunk Vegapunk es uno de los personajes Que va a ser de los más importantes De One Piece Sin ninguna duda Tiene muchas cosas Que todavía no sabemos Oda dijo que un científico Muy importante Iba a hablarnos Y a desvelarnos La verdad de las Akuma No Mi Su origen y todo Pues bueno Ese científico Si no es Vegapunk Me vas a decir tú quién es Entonces En este arco Se puede tirar mucho más Por el diálogo Por rellenar trama Atar cabos sueltos Que igual en algún momento Oda necesita contar O que ya estén atados Para llevar a siguientes consecuencias Entonces todo se puede dar En este arco Me gustaría mucho más Que se lleve al politiqueo A atar cabos A resolver misterios A abrir nuevos misterios Rompernos la cabeza No sé La verdad que me gustaría mucho Un Willy Galón Muy bien Andrés Correcto Un Willy Galón Estaría muy interesante Que se mencione Ese físico De a saber cuándo Que puede ser una inspiración Para Vegapunk O que el propio Vegapunk Sea Willy Galón O que Willy Galón Fue inspirado por Vegapunk También Es que Pueden ser tantas cosas Que pueden ser muy interesantes Nakamas Lo dicho Nakamas Hasta aquí llegaría este directito Espero que hayáis disfrutado mucho Para los Nakamas de Youtube Si estáis viendo este videito Que seguramente sea resubido Y de ahí abajo Al botoncito de suscripción Que os lo voy a agradecer muchísimo ¿Vale? Poquito a poco acercándonos A los 170.000 Y de ahí a los 200.000 De un salto Enorme ¿Vale? Un besazo Nakamas Tanto de directo Como de Youtube Nos vemos pronto Con muchísimo más contenido ¿Vale? Guapísimos Chao, chao ¿Vale? ¿Vale? Gracias por ver el video.